Te doy la bienvenida al Diario de una Psicóloga, el podcast donde exploraremos las complejidades del comportamiento humano, la mente, las emociones y descubriremos juntos el camino hacia la salud mental, el bienestar emocional y la espiritualidad. Yo soy Monse, psicóloga clínica y espiritual, y tu guía en este viaje hacia el autoconocimiento y el crecimiento personal. En cada episodio exploraremos diferentes temas relacionados con la psicología y la espiritualidad, desde consejos prácticos para enfrentar los desafíos cotidianos, hasta reflexiones más profundas sobre el funcionamiento de la mente humana y el viaje a la espiritualidad. Prepárate para sumergirte en un mundo de comprensión, autodescubrimiento y transformación. Comencemos este viaje juntos. Carl Jung dijo, Lo que resistes no solo persiste, sino que crecerá en tamaño. Si prestas suficiente atención, notarás que a veces cuanto más resistes algo, más grande se vuelve. Tal vez sea un mal hábito, un patrón de pensamiento negativo, oleadas de pensamientos o emociones o memorias de experiencias pasadas. Sea lo que sea, luchas contra ello tratando de alejarlo, fingir que no existe o incluso ignorarlo, pero nunca desaparece. Lo que resistes adquiere poder. En algún momento amenazará con derribarte. Esto también se conoce como el efecto del elefante blanco. Cuanto más intentas olvidar un elefante blanco, más piensas en él. La resistencia funciona de manera similar, manteniendo comportamientos no deseados en el centro de tu mente. Lo que resistes persiste. Obtienes más de lo que resistes. Para mí Carl Jung era más que un psicólogo. Era un gran filósofo y un gran explorador de la vida y del universo. Y una de sus filosofías dice, la resistencia crea tensión. Mantiene tu enfoque fijado en lo que quieres evitar. El enfoque constante amplifica los pensamientos, sentimientos o experiencias no deseadas. Se convierte en un reflector, atrayendo toda tu atención y haciéndolo parecer más grande y más poderoso de lo que realmente es. Es decir, que la mente es como un iceberg. Un iceberg tiene dos partes funcionales, la superficie y debajo de la superficie. La superficie siendo el consciente y debajo es la mente inconsciente. La mente consciente es donde tomas decisiones y controlas tus pensamientos. Pero debajo de la superficie está el vasto inconsciente, un remolino de emociones, recuerdos e impulsos. En este reino consciente, donde la resistencia echa raíces, cuanto más resistes, un miedo, un pensamiento, un mal hábito, lo empujas hacia el inconsciente. Pero aquí está la verdad del inconsciente. El inconsciente no entiende la negación y no entiende lo que está bien y lo que está mal. No distingue entre resistencia y enfoque. Cuando constantemente estás resistiendo algo, la realidad es que le estás dando todo tu poder en tu mente inconsciente. Y una vez que vive en tu inconsciente, se vuelve tu verdad. Y cada vez se vuelve más difícil deshacerse de esa resistencia. Es casi como un niño haciendo un berrinche. Cuanto más atención le das, incluso si es una tensión negativa, más intensifica su comportamiento. De manera similar, resistir algo en tu mente consciente alimenta su presencia en tu inconsciente. Se convierte en un estira y afloja mental, drenando tu energía e impidiendo tu crecimiento. Esta es de las partes que más me gusta de Carl Jung. Porque él mencionó que el motor oculto de la vida no es que eres tu mente consciente. Es la batalla interna entre tu mente consciente e inconsciente. Ese es el motor oculto de tu vida. Da forma a tus decisiones, colorea tus emociones e incluso puedes sabotear toda tu existencia. O sea que todos tus hábitos, todas tus emociones más fuertes y esos pensamientos que no puedes dejar ir, existen desde el inconsciente y son los que más duelen y por eso son los más difíciles por deshacer. Hay que hacernos conscientes primero de esta lucha para después poder usar las siguientes alternativas. La primera que propone Jung es la aceptación. Es reconocer el sentimiento, el pensamiento, la experiencia, el hábito, el impulso sin juzgar. No luches contra ello. Déjalo entrar, obsérvalo con calma y luego déjalo retroceder. No porque quieras que se quede, sino porque negar su existencia solo lo fortalece. La aceptación te prepara para desprender tu energía emocional de él. Ahora, con la resistencia reconocida tienes una opción. Puedes observarlo, entender por qué está ahí y luego elegir seguir adelante. La resistencia aún puede estar presente, pero ya no es la conductora, sino que tú te vuelves el conductor o la conductora. La resistencia es una batalla perdida. Vela por lo que es. Solo entonces podrás abordarla. Ignorar mi angustia emocional o ansiedad solo la empeora. Permanece y crece hasta que me veo obligada a enfrentarla. Suprimir lo que necesitas o tienes que decir conduce a una acumulación de tensión que después explota de una manera que no te va a gustar. Haz tiempo para esta conversación difícil contigo misma o contigo mismo. La siguiente alternativa es hablar tu verdad. Tal vez la relación se sane o tal vez termine, pero la resistencia solo prolonga lo inevitable. Carl Jung dijo, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Acepta la obscuridad debajo de la superficie para explorarla, entender su origen y después transformarla. Si ignoras la ira, hierve bajo la superficie amenazando con estallar en cualquier momento. Encuentra una manera constructiva de hablar sobre ello. Resuelve el problema antes de que se convierta en un problema. Aferrarse a la ira, el resentimiento o el miedo solo pesa. Perdona, aprende y sigue adelante. Cuando dejas de resistir, liberas espacio mental para las cosas que realmente importan. Es volverte proactivo en lugar de reactivo. Carl Jung también dijo, Amigos míos, es sabio nutrir el alma. De lo contrario, crearás dragones y demonios en tu corazón. Cuando iluminas los rincones oscuros de tu inconsciente, lo traes a la luz y trabajas a través de él. Tal vez esa emoción negativa provenga de una experiencia de la infancia. Y acuérdate, solo la luz entra en los lugares oscuros. Deja que la luz entre en esa oscuridad del pasado y se convertirá en luz. Con esa conciencia tienes el poder de elegir. Puedes elegir dejarlo ir para desarrollar mecanismos de afrontamiento más saludables. O tal vez ese miedo pueda reformularse como una precaución saludable. Tal vez ese mal hábito provenga de una necesidad emocional más profunda. Hay libertad. La libertad está en la decisión. Hay libertad en dejar ir la resistencia. Te permite ver las cosas por lo que son y no por lo que temes que sean. Te empodera para elegir la acción sobre la evitación. Te abre a posibilidades que no podías ver cuando estabas demasiado ocupada luchando contra sombras. Cuando sientas ese impulso de resistir, pregúntate lo siguiente. ¿Esto está ayudando o está impidiendo? O ¿qué puedo hacer al respecto? Elige moverte con el flujo y no contra él. Luchar con tus emociones es como intentar detener una tormenta. Estoy segura que te vas a sorprender de lo mucho más suave que se vuelve este viaje una vez que tú decides soltar esa resistencia de no luchar contigo, de simplemente aceptar, hablarte y permitir que se vaya solita. Según Carl Jung, las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Pero recuerda, no eres tus sombras. No te evites a ti, no evites tu alma. Recuerda esta siguiente y poderosísima frase que nos regaló Carl Jung. No soy lo que me pasó, yo soy lo que elijo ser. Trabaja tu mente subconsciente y el destino lo vas a escribir tú. Acuérdate de eso. Tú escribes tu destino. Es la mejor forma de predecir el futuro. Todo a través del subconsciente. El subconsciente aprende a través de la repetición. Por eso les pongo tantas afirmaciones positivas. Entre más se repitan esas afirmaciones, se van a volver parte de su inconsciente. Y una vez que es parte del inconsciente, es una verdad en su vida. Y cuando es una verdad, se vuelve una realidad. Gira hacia adentro para transformar tu realidad. No hacia afuera. Elige la libertad. La libertad está en tu decisión. ¿Qué decides por ti el día de hoy? Gracias por escuchar un episodio más del diario de una psicóloga. Recuerda compartir este episodio con quien tú crees que más lo necesita. Te deseo que hoy uses tu libertad a tu favor. Gracias y hasta la próxima.